Amigos míos, hoy les voy a enseñar a hacer el bloque más resistente y liviano de todos los que hemos hecho. Ojo, porque en este video les vamos a enseñar todo, pero antes quiero pedir a las personas que ven por primera vez estos videos, si les gusta su contenido, por favor se suscriban. Hay muy pocos suscriptores de toda la cantidad que vienen a ver por primera vez estos videos, así que ayúdenos a crecer, a que este contenido llegue a otras personas. Pues suscribiéndose al canal y compartiendo y comentando. Vamos a comenzar poniéndole el agua a nuestro concreto, a nuestro cemento. Entonces vamos a poner 2.8 litros. Vamos a ponerle 56 gramos de superplastificante. Con qué otros nombres, otras marcas. Bueno, Sika tiene plastificantes. Ustedes tienen que preguntar un superplastificante de última generación. Si, son a nuestro cemento. Aquí tenemos ya valdes con cemento, que nos falta agregarle agua. Si, aquí hay 8 kilos de cemento en cada de estos valdes, cada uno. Si fueran sin superplastificante, tendríamos que ponerle 4 litros de agua, más un litro que se va en el agua jabonosa, serían 5 litros. Eso nos daría una relación agua-cemento de más de 0.60. Con el superplastificante, logramos reducir esa relación, incluido el agua de la espuma, a un 0.47, algo así. Sin superplastificante, no podríamos batir esto y que nos quedara la mezcla fluida. No se podría. Bueno, vamos a batir. Vamos a batir. Bueno, observen cómo se ve la mezcla. Bueno, ahora yo quiero mostrarles, sin el aditivo, cómo se bate con la misma cantidad de agua. mire, 2.8 litros de agua, no le he puesto al aditivo todavía. Aquí tenemos 8 kilos de cemento. Bueno, ahora yo quiero mostrarles. ¿Qué es lo que se pone? ¡Vamos! Esta es la mezcla que tiene plastificante, que tiene aditivo Ustedes pueden ver Esta es la mezcla Esta es la que no tiene aditivo Son los mismos 2.8 litros Esta es solo cemento, ¿no? No tiene... Observe Esta mezcla, mis amigos, no va a recibir la espuma O la recibe en forma muy defectuosa y el concreto nos queda malo La única forma es agregarle más agua O agregarle el aditivo super plastificante Bueno, ya vale No se vea Que haya cabecuado No se vea Que haya cabecuado Se vea La segunda parte Primero Se vea Se vea Como Se vea Se vea Se vea Medis ¡Suscríbete! 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 Ahora estamos preparando una mezcla con 200 mililitros más de agua, o sea los 3 litros completos. Esto nos da una relación de agua-cemento de 0.37.5. ¿Por qué queremos saber cuál de las dos relaciones nos funciona mejor? Si la de 2.8 litros o esta que tiene 3 litros. Sin duda es más fluido el resultado. Por lo tanto la espuma debería integrarse mejor. Pero vamos a ver el resultado en el bloque ya hecho. Es decir, ahora que ya podamos desencofrar. Bueno mis amigos, aquí están estos bloques. Después de 16 horas, 17 horas ya, observen. Estos, hasta aquí los hicimos con solo cemento. 8 kilos de cemento por cada balde de 20 litros. 56 gramos es súper plastificante. Y bueno. 2.8 litros de agua y una relación de agua-cemento de 0.35. Así quedaron. No se han hundido. Aún se conservaron las irregularidades que al momento de alisar. Si no se alisa con buen cuidado quedan algunas y ahí se conservaron. Estos de acá los hicimos poniéndole 200 mililitros más de agua. Una relación agua-cemento de 0.37.5. Y miren. Tienen una textura más lisa. Tal vez porque fueron alisados más rápido. No se. Pero ninguno de ellos se contrajo o se implosionó. O ni siquiera mermó algo. Entonces ahora vamos a ver. Vamos a desencofrar para ver qué tal. Vamos a utilizar algunos vuestros de mi Race 2. Ya le voy a hacer tan fácil de hacer un niente. Dist vitalmente. Ya le voy a hacer tan fácil de lo que haces. Vamos a tomar un niente debocia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!